¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido Por fin, joder, después de tres vlogs, después de tres jornades Mamando duro conseguimos la victoria 2-1 contra el Granada Sí que es verdad que esta victoria es muy importante porque, o sea, certificamos playoff matemáticamente, ¿vale? O sea, ya estamos terceros o cuartos en función de lo que pase la semana que viene Pero tenemos playoff también, antes de meternos en materia, antes de ponernos a analizar todo lo que sucedió aquí Deciros que hubo gente que vino a la puerta 13, no mucha, ¿vale? También es verdad que, teniendo en cuenta el horario, o sea, de domingo, el partido empieza a las horas y media Acaba, pues, pila tarde, la gente tiene que marchar, ir a cenar, dormir, que hay clase mañana, currar y demás No hay una muy buena hora, pero hubo gentuca, hay opiniones, hay salseo, la gente se calienta, se metió ahí bien en el papel O sea, que tendréis este vídeo después, ¿vale? No sé si una hora después, dos horas después, pero intentaré sacároslo hoy para que lo tengáis ya finiquitado Y lo podáis ver, pues, primero el vlog y luego eso, o primero eso y después el vlog Bueno, en cualquier caso, victoria 2-1 contra Granada, llegaba in extremis el Granada Prácticamente sin opciones de llegar a playoff Y conseguimos ganar en un partido que, su puta madre, ¿vale? O sea, sufrimos bastante, yo por lo menos sufrí bastante Por el hecho de que creo que jugamos muy bien Creo que marcamos ese gol, que por cierto, marcó Lorita Volvió a ser Lorita titular Yo, Lorina, ya sabéis que os hallé, os hallé mi mi Y una debilidad que tengo desde hace muchísimos años Y un jugador que lo castigaron muchísimo a las lesiones Que luego cuando parecía que recuperaba no entraba en los planes Cuando entraba volvía a lesionar, se tuvo en un ciclo ahí De esta temporada y la pasa bastante complicada Y hoy volvió a ser titular Y qué mejor manera de ser titular En el último partido de Liga en casa Marcando gol, o sea, abriendo la lata, eso sí Claro, vamos a hablar del gol de Lora Y tengo que decir que lo que hizo Santos O sea, si lo hace No te voy a decir No te voy a decir Cristiano Ronaldo ni Benly ninguno de estos Porque es que ya es lo que dice todo el mundo Pero o sea, hizo un regate de tacón Santos, hermano Que es que lo hizo debajo mía En el córner debajo mía Un balón larguísimo a tomar por el culo La gente diciendo Pero no vayas Santos, que no llegues, hombre Que está muy lejos en ese balón Va corriendo en el sprint Llega el balón Tiene el defensa encima Está en el córner Y dice, ¿y qué hago aquí? Pues me tiene un taquito Y te rompo la cadera Y me voy para dentro del área Y digo, toma, pase de la muerte, hermano Vaya jodido jugadón de Santos Me volví loquísimo Tenerles las historias en Instagram O sea, fue un jugadón brutal Un jugadón de estos, de esos jugadores Que dices tú, joder Es que, o sea, un balón Que otro jugador no va corriendo por ese balón Santos va, saca petróleo Saca una asistencia Y marca el gol O sea, deja para que la empuje Lora Que, por cierto, llegó Lora O sea, llegó Lora el lateral derecho Llegando a rematar Tenerlo en cuenta, ¿vale? Que eso demuestra Que te han chupado en la jugada Te han chupado en el partido Y físicamente como un toro Para llegar arriba a rematar un gol Con lo cual, llegó una jugada Que eso, que me alegro mucho Porque Santos lucha, trabaja Consigue el regate Y da la asistencia Y la orina Después de no sé cuantísimos partidos sin jugar O después de tantísimas lesiones y tal Coge y pum, y marca gol O sea, llega como una fusión perfecta De dos factores ahí Que me mola la hostia Total, que abrimos la lata Pum, pum Y luego, eh Tuvimos ocasiones, ¿vale? Tuvimos alguna ocasión por ahí Tampoco muy clares Pero nos empaten en un córner Nos empaten en un córner Que yo, según vi cuando estaba Según golpeó el balón En el que sacaba el córner Dije, hostia Que centro acaba de poner este pavo Y remata un tío solo Marinho no puede hacer nada Y nos emplumen Nos empaten Luego, sí que fue el partido De un poquitín igualado Tal, tal, tal Y de repente hay un córner Y bueno, ya sabéis que Llevamos una racha de córners Balones parados y demás Que no hacemos una puta mierda bien, ¿vale? Que no poníamos un puto córner bien Sacábamos 35 córners Y no iba ni uno bien centrado Pues yo ya no me esperaba Que fuese a suceder lo que sucedió Que fue gol de cabeza De barba en un córner Fue, bueno Tenéis la historia Que la gente me está contestando En Instagram En plan, de esta Y la mejor historia De todos los que subís De Instagram Bueno, claro Porque me volví loco, hermano Porque ves que saques un córner Y metes gol de córner Y dices tú Algo está sucediendo aquí Puede ser que sea el fin del mundo No sé qué está pasando La cuestión Golazo Tuvimos otra más De Carmona Que estaba completamente solo Para poner el 3-1 El de la calma Tuvimos otra de Pablín Pérez Que clava un pase muy bueno ¿Quién ilumete el hueco? No sé quién No sé si Alex López ahora mismo Que va un pelín largo No, o Santos Va un pelín largo el pase La cuestión Y bueno Llega a rematar Pero para bien el portero Y una chilena de Carmona Creo que ye O no sé si fue Carmona O fue Santos No sé quién fue de los dos Creo que igual fue Carmona Ahora creo que igual fue Carmona Bueno, fue un paradón del portero En cuestión Yo creo que a los puntos Merecimos ganar Y lo conseguimos ¿Vale? Una despedida de temporada Porque os digo Hoy playoff Ahora hay ronda de la muerte Nos queda una jornada Para saber si quedaremos Terceros o cuartos Analizaremos En el vídeo semanal De la Liga 1-2-3 Review Que intentaré traeroslo mañana O a lo más tarde El martes Todo lo que puede pasar El próximo fin De cómo puede quedar La clasificación Qué nos interesa Quién queremos de rival Quién no queremos de rival Cómo pueden ser los cruces Porque también hay salseo por abajo Ya se confirmó El ascenso del Rayo Vallecano Se confirmó Que baja el Barça B Que nos vino aquí al Molinón A joder 3 puntos Para luego bajar Like a fucking boss Y bueno Pues hoy hubo resultados De otros colores Por ejemplo La Cultu ganó al Oviedo El Zaragoza también ganó Que sigue estando un partido Que si ellos ganen Y nosotros perdemos Nos empatarían Nos adelantarían Por lo menos la verás Bueno, todo lo va a cantar la mierda También pifió por ahí Creo el Cádiz Puntos No sé si el Numancia Pifió puntos también Hubo resultados bastante El Sevilla Atlético Eso, era el Sevilla Atlético Contra el Numancia Bueno, tengo que mirarlo todo Porque os digo Estaba en el partido Con el móvil No llegaba bien la conexión Se ve que en Asturias No va bien hoy el internet No me llegaba bien la conexión Para los marcadores Bueno, una locura Menos mal que tenía un colega ahí Un chavalín que se sienta delante Que estaba con la radio Y nos lo iba diciendo todo Pero bueno, muy heavy Muy heavy Una locura hoy de partido Y sobre todo Volver a ganar Volver a la senda Con golazo Con golazo de la orina Con el gol de córner Que dejó de decirse Marcamos de córner Sabemos marcar de córner Y una opción Que tenemos ahí Madre mía Y luego, bueno Los cambios Volvió a entrar Jordi Calavera Que, ojito Yo no digo O sea, yo A mí Jordi Y uno de los mejores Del equipo que tenemos Sí que es verdad que Oye, pues No sé si por castigo O porque quería que jugase Lora Pues lo puso Salió bien lo de Lora Pero hay que seguir apoyando a Jordi No el chaval Hay que seguir dando de amor Porque hay un lateral Que vamos a necesitar En este playoff Sí o sí Y si no había de lateral Será por delante de Lora O Lora por delante de él Hay variables Yo pensaba de hecho Que un cambio iba a ser Meterlo a él por delante de Lora Para reforzar esa banda Porque sabía que el ataque Se estaba entrando mucho Por el su lado izquierdo Entonces, bueno Hay que seguir apoyándolo También entró Pablo Pérez Que jugó guay Y Alex López Que también entró Y bueno, pues hizo lo que tenía que hacer Hizo un papel de centrocampista Se lo dejó muy bien Barbao y increíble Canella cumplió Alex Pérez Bueno, bastante bien Mariño lo que tuvo que hacer Hizo lo que no pudo parar No lo paró Johnny bastante bien No tuvo ninguna de las de él Pero bastante bien Santos brutal Lora brutal Rubén García Muy bien Siempre lo quita en el primero Yo no sé por qué Pero muy bien Rubén García Y... Y nada No sé qué más deciros Chicos Yo creo que No sé si me dejaré algo Cheguéisme en Instagram Y en Twitter Voy a editar esto Subir esto Y metéis mano Al... Al vídeo del... Donde el morirón de la puerta 13 Que la peña Calentabas ahí a tope Hubo... Hubo salsa No hubo mucha gente Pero los que fueron Participaron guay Así que nada Vamos a Decaña Nos vemos en próximos vídeos Dejad un buen like ¿Vale? Ahí apoyando los vlogs Postpartido Opinación abajo En comentarios a tope Lo que queráis Y si sois nuevos Suscribíos y activad la campana Porque se vienen unos playoff De infarto ¿Vale? O sea, se vienen unos playoff Nos queda una semana de liga Y luego unos playoff Pa' soñar Pa' soñar Y pa' ir a poner los tensos Me cago en la puta Vamos ahí chavales Un abrazo Chao